Pienso que un sueño para hacer un poco de amor Y me pintaba las manos a cada corazón Y me reviso el camino a la pilla de Dios Y me he dicho mamá, a mi hacer en mi vida Y me he dicho mamá, a mi hacer en mi vida ¡Gracias! ¡Gracias!